No queríamos dejar escapar la posibilidad de hacer un top 10 sobre las mejores películas de Sieges. También es verdad que hemos tardado un poquito más de lo esperado porque queríamos intentar recuperar algunos títulos que no pudimos ver durante el festival. Aún nos falta alguno, pero en total hemos visto alrededor de 50 de las películas más relevantes de la presente edición y aquí está el resultado. Empezamos la lista por abajo, por el número 10, donde encontramos White Plastic Sky, una película húngara de animación que propone una distopía ambientada en el Budapest de 2123. Debido a la escasez de recursos, la humanidad llega únicamente a los 50 años. A partir de los 50 años dejas de existir como ser humano y te conviertes en árbol. Si está en el número 10 y no más arriba es porque se desinfla un poco en su trama más íntima, ya que la película es una voladura de cabeza en cuanto a que plantea un mundo difícil y que requiere cierto tiempo, en el que el espectador tiene que adaptarse a lo que está viendo, tiene que empezar a creerse lo que está viendo. Para ello hasta el propio ritmo de la película es exigente, es una película muy densa que te está descubriendo cómo está funcionando esta humanidad al borde de la destrucción. Cuando de ahí se centra un poco más en los sentimientos más carnales, más pasionales, más íntimos, pero también más primarios de sus dos o tres protagonistas principales, es cuando se desinfla un poquito. Por lo demás, ya digo, es una película de ciencia ficción pura y dura, sumamente estimulante, muy exigente, muy densa, no es una película fácil de digerir, pero sumamente satisfactoria. En el número 9 nos encontramos con la película brasileña Propriedade, en la que unos trabajadores de una hacienda se rebelan contra los dueños de la misma. Es una película dura, seca y directa a la yugular, que yo situaría a caballo entre el nuevo orden de Michel Franco, el cine de Costa Gabras y también evidentemente Bacurau. Es decir, estamos ante una crítica social en la que como espectador evidentemente se te obliga a tomar partido. Pero yo creo que en puntuales ocasiones se pasa de frenada y desvía un poco la atención. Hay veces en que la película coquetea con el puro survival de terror, y en esos casos la crítica no queda tan clara como hasta entonces estaba quedando. Con todo, que nadie se confunda, es una película de mensaje claro, directo, innecesario y una de las grandes sorpresas de la presente edición del festival. Número 8 para Sleep, una película de a priori terror coreano, que en verdad abraza el humor y se centra más en ser una suerte de película romántica, eso sí, a su manera, porque habla de las relaciones de pareja, del primer embarazo, de los sacrificios de una y otra parte cuando esto ocurre, de los miedos a cambiar las rutinas... Ah, y también de una posesión fantasmal, que pasa, ojo, durante el sonambulismo. Y eso puede resultar espeluznante si te paras a pensar en que puedes estar durmiendo literalmente con el enemigo. En el número 7, Vermin, la plaga. Una película de aquellas que a veces hacen falta, ya sea para arreglar un día de mierda, para ofrecer solaz a quien busque evasión, o para salvar un festival de terror que justamente vaya bastante tibio en terror. Este Rec Mitzarak Attack pone los pelos de punta, pasa en un suspiro y ofrece situaciones genuinamente terroríficas. Así que, aunque pueda irse de madre, en especial en su tramo final, es un ejemplo de cine de terror con bicho genuinamente bueno. Y de hecho, ya su premisa, un montón de arañas invaden un bloque de apartamentos francés, ya es suficiente para poner los pelos de punta más de uno. Y en el puesto número 6 está Dream Scenario, de Christopher Bogley. Como ya hiciera en su anterior película, Sick of Myself, lo guay de este cineasta es que lleva su high concept hacia adelante, explora sus posibilidades y hace que sus personajes lo sufran hasta sus últimas consecuencias. De este modo, Dream Scenario no se limita a una premisa más o menos original, los parecidos con el corto Sequence de Carlas Turrens no parecen fruto de la mera coincidencia, sino que toda la película tiene razón de ser. Del mismo modo, no busca acomodarse en la comedia fácil, sino que tiene un buen puñado de discursos que elaborar y no todos ellos son divertidos. Está, por ejemplo, la cuestión de cómo te ves tú en un sueño versus cómo eres en la vida real, con la diferencia de que ese sueño en este caso lo tienen otros. Pero también la concepción del enemigo que nos autogeneramos a nivel social porque nos dejamos influir por el absurdo. O incluso la cultura de la cancelación. Todo ello protagonizado por el mejor Nicolas Cage de los últimos años. En el número 5, vaya maravilla, El reino animal. Una película que apuesta por el fantástico en su premisa y por mucho que pueda sonar ridícula, se mantiene fiel a ella. Y la cosa es que le sale bien. Tiene un mensaje crítico bastante obvio, pero no se obsesiona con él, no lo subrayan demasiado porque entiende que el público ya lo sabrá captar. Y en vez de ello, da forma a una miriada preciosa de historias sobre las familias, los cambios, el aceptarse ahora mismo, la pérdida… Y todo concluye en una bomba emocional de Aupa. De verdad que El reino animal es una de las maravillas del año. Si Alfred Hitchcock estuviera pululando por aquí, lo más probable es que antes o después hubiera entrado en contacto con las películas de superhéroes. Y si hubiera entrado en contacto con ellas, lo más probable es que se hubiera obsesionado con los multiversos. Y más o menos, eso es lo que plantea la teoría universal. Película que ocupa el número 4 en nuestra lista porque a veces camufla demasiado su trama con palabrería compleja y que no parece aportar demasiado al núcleo de la película. Y de hecho, su ritmo se ve afectado, para qué engañarnos. Pero es que dicho núcleo es muy guay, realmente. Es una muy bonita historia de personajes que se buscan en este multiverso Hitchcockiano, que además está presentado en riguroso blanco y negro, y que regala unos minutos finales absolutamente preciosos para quien haya aguantado sin dormirse, claro. Top 3, aunque bien podría haber estado más arriba, Las Habitaciones Rojas. Una película dura, difícil y densa sobre gente muy muy jodida. Aquí hay acusados de asesinar a niñas, hay snuff movies, pero sobre todo hay groupies de tales energúmenos. Y es a través de ellos que asistimos a la cantidad de locuras que se pueden conseguir por internet. Las Habitaciones Rojas, en definitiva, es una película que pone los pelos de punta, pero sobre todo inteligente y tan bien hecha que realmente deja en evidencia a la gran mayoría de cineastas a los que hemos visto durante el Festival de Sitges. Merecidísima medalla de plata para El Chico y la Garza, la última película de Hayao Miyazaki, una obra maestra arrebatadora en lo visual que consigue encajar una especie de divina comedia por medio de todo el universo Miyazaki. Y encima que un espacio para disertaciones sobre la vida, la muerte, la pérdida de alguien cercano o de uno mismo, y la responsabilidad de cada uno con lo que nos rodea. Al final, lo que quiere transmitir El Chico y la Garza es que tenemos la responsabilidad de hacer de lo que nos rodea un sitio un poquito mejor. En fin, una película preciosa en todos los sentidos. Y en el número uno, Pobres Criaturas, la última película de Yorgos Lantimos, que es una propuesta que descoloca, desconcierta, divierte, y te va exigiendo y exigiendo hasta dejarte por un lado anonadado, pero por otro absolutamente agotado. Quizá pegue de hacerse demasiado larga, pero es que hasta le pega que entre sus mil excesos uno de ellos sea su duración. Es más tono en el papel de su vida y Lantimos con la más completa, compleja y mejor película de su filmografía. Qué gusto que haya directores que aún se esfuercen por retar y sorprender, y habría que preguntarse qué hubiera pasado si aún no existiera Barbie. A lo mejor, Pobres Criaturas hubiera sido la revolución que ha sido la película de Greta de Rubik. Y hasta aquí nuestro top 10 con las películas que creemos que han sido las mejores del festival de Sitges, un festival que ha propuesto 10.000 millones de títulos, así que estamos convencidos de que tú tendrás tus propias favoritas. ¿Cuáles son? ¿Estás de acuerdo con las nuestras? Házanos saber en los comentarios, por favor. Y no te olvides de convertirte en un Fomorammer suscribiéndote a nuestro canal.